La Fundación Junín Travels les da la bienvenida a una experiencia de turismo. Somos la primera comunidad, la primera organización comunitaria creada en Junín, Cundinamarca. ¿Qué les ofrecemos? Les ofrecemos todo tipo de turismo, turismo de naturaleza, en el cual los vamos a llevar a conocer nuestras lagunas más emblemáticas, como son Laguna Colorada, Laguna Verde, Laguna Negra, Tembladares, La Bolsa y obviamente los vamos a llevar a nuestra cascada de Nemusté. También les ofrecemos turismo religioso, vamos a enseñarles nuestra iglesia, la cual tiene una gran historia, tiene una gran historia porque nuestro pueblo se fundó con base en una imagen de Nuestra Señora del Rosario. También los llevamos a nuestro Parque Arqueológico Arará, en el cual se les va a contar toda la historia de cómo se fundó, quién lo fundó y por qué se fundó. Nosotros también les ofrecemos cabalgatas ecológicas y les ofrecemos comida de nuestra región, típica de nuestra región. Y queremos recordarles por favor que vengan y se dejen enamorar por nuestras cascadas muiscas.